Sabes que sin ti sería capaz de entregarte mi vida aunque sé que no estás a mi lado intentando volver a encontrar tu mirada y no puedo asumir que te vas Sabes que sin ti no puedo caminar que me falta el aire si tú no estás te pido por favor volver a empezar a querernos como antes sin ti no soy nada y sin nada me veo tengo que verte y decirte que te quiero, quiero sentirte vengo a entregarte y este humilde corazón Sería capaz de regalarte mis noches de locura y poder amarte Sería capaz de regalarte mis noches de aventura hasta que el cuerpo aguante Sería capaz de regalarte mis noches de locura y poder amarte Sería capaz de regalarte mis noches de aventura hasta que el cuerpo aguante Sería la paz Sabes que no quiero despertar De este sueño que me atrapa en mi soledad No puedo entender que llegues a olvidarme Y quedarme sin tu amor Sin ti no soy nada y sin nada me veo Tengo que verte y decirte que te quiero, quiero sentirte Vengo a entregarte y este humilde corazón Sería capaz de regalarte mis noches de locura y poder amarte Sería capaz de regalarte mis noches de aventura hasta que el cuerpo aguante Sería capaz de regalarte mis noches de locura y poder amarte Sería capaz de regalarte mis noches de aventura hasta que el cuerpo aguante Sería capaz Sería capaz de regalarte mis noches de locura y poder amarte Sería capaz de regalarte mis noches de aventura hasta que el cuerpo aguante Sería capaz de regalarte mis noches de locura y poder amarte Sería capaz de regalarte mis noches de aventura hasta que el cuerpo aguante Sería capaz Sería capaz de regalarte mis noches de locura y poder amarte Gracias.